Isaías 36. En el año 14 del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asur, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. El rey de Asur envió desde Laquís a Jerusalén, donde el rey Ezequías, al copero mayor con un fuerte destacamento. Se colocó éste en el canal de la alberca superior, que está junto al camino del campo del batanero. El mayordomo de Palacio, Eliakim, hijo de Gilquías, el secretario Sebna y el heraldo Joaj, hijo de Asaz, salieron donde él. El copero mayor les dijo, decida Ezequías. Así habla el gran rey, el rey de Asur. ¿Qué confianza es esa en la que fías? ¿Te has pensado que meras palabras de los labios son consejo y bravura para la guerra? ¿Pero ahora en quién confías que te ha revelado contra mí? Mira, te has confiado al apoyo de esa caña rota, de Egipto, que penetra y traspasa la mano del que se apoya sobre ella. Pues así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero vais a decirme, nosotros confiamos en Yahve nuestro Dios no ha sido él, Ezequías, quien ha suprimido los altos y los altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén. ¿Os postraréis delante de este altar? Pues apuesta ahora con mi señor, el rey de Asur. Te daré dos mil caballos si eres capaz de encontrarte jinetes para ellos. ¿Cómo harías retroceder a uno solo de los más pequeños servidores de mi señor? ¿Te fías de Egipto para tener carros y gentes de carro? ¿Y ahora acaso he subido yo contra esta tierra para destruirla, sin contar con Yahve? Yahve me ha dicho, sube contra esta tierra y destruyela. Dijeron Eliakim, Sebna y Yoj al copero mayor, por favor, háblanos a nosotros tus siervos en arameo, que lo entendemos. No nos hables en lengua de Judá oídos del pueblo que está sobre la muralla. El copero mayor dijo, ¿acaso mi señor me ha enviado a decir estas cosas a tu señor, o a ti, y no a los hombres que se encuentran sobre la muralla, que tienen que comer sus excrementos y beber sus orinas con vosotros? Se puso en pie el copero mayor y gritó con gran voz en lengua judía, diciendo, escucha las palabras del gran rey, el rey de Asur. Así dice el rey, no os engañe Ezequías, porque no podrá libraros. Que Ezequías no os haga confiar en Yahveh diciendo, de cierto nos librará Yahveh, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asur. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asur. Haced pases conmigo, rendíos a mí, y comerá cada uno de su viña y de su higuera, y beberá cada uno de su cisterna, hasta que yo llegue y os lleve a una tierra como vuestra tierra, tierra de trigo y de mosto, tierra de pan y de viñas. Que no os engañe Ezequías, diciendo, Yahveh nos librará acaso los dioses de las naciones han librado cada uno a su tierra de la mano del rey de Asur. ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad, donde los dioses de Sefarbayim, dónde están los dioses de Samaría? ¿Acaso han librado a Samaría de mi mano? ¿Quiénes, de entre todos los dioses de los países, los han librado de mi poder, para que libre Yahveh a Jerusalén de mi mano? Cayó el pueblo y no le respondió una palabra, porque el rey había dado esta orden diciendo, no le respondáis Eliakim, hijo de Gilquías, mayordomo de Palacio, el secretario Sebna y el heraldo Joaj, hijo de Asaz, fueron donde Ezequías, desgarrados los vestidos, y le relataron las palabras del copero mayor.